Fui a una casa abierta, encontré información de Ingeniería Estadística y la verdad es que me encantó en ese mismo minuto. Me pregunta, ¿eliges de nuevo la misma carrera? Sin ninguna duda elijo Ingeniería Estadística en la UBB. En general, la UBB es la característica que tiene, que hay un muy buen ambiente estudiantil y una universidad preocupada por sus estudiantes. Un ingeniero o otro profesional de la Universidad del BIOB1 nos reconoce fácilmente por nuestro alto compromiso, nuestra alta capacidad técnica. Ante problemas los intentamos solucionar, son desafíos. Mi nombre es Carlos González Riffo, soy el jefe de duraciones del Instituto Nacional de Estadística, Región de los Ríos. Mi función acá en el INE en los Ríos es la coordinación de los proyectos o estudios ciertos de distinto tipo, por ejemplo, encuestas del empleo. Y también soy el encargado operativo del censo 2017 y presenso 2016. Al igual que yo, hay cientos de profesionales marcando la diferencia en todo Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!